Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar una simulación hidráulica de superficie libre en tres dimensiones utilizando OpenFOAM. Para ello vamos a desarrollar el tutorial Water Channel, que es un tutorial bastante conocido en OpenFOAM. En este caso, la figura muestra una estructura inicial, que es una especie de pozo, seguida de un canal lineal con tres direcciones diferentes. En este caso, la zona de color verde será por donde ingresará el flujo de agua, equivalente a 50 metros cúbicos por segundo. La zona de color amarilla es definida como Atmosphere y es la que estará en contacto con el medio ambiente. Asimismo, como condición inicial, ya veremos en el tutorial, definiremos una zona dentro de todo este dominio computacional como llena de agua. Para ello nos vamos a valer del término Alpha Water que lo explicaremos a detalle en este tutorial. Las consideraciones de esta simulación es que es una simulación en régimen transitorio, de superficie libre y el modelo de turbulencia que vamos a utilizar es el KωSST. En este tutorial también vamos a extruir tres veces la zona de salida de mi dominio computacional inicial. Por ese motivo han sido definidos como extrude0, extrude1 y extrude2. Todo ello conforma el canal por donde circulará el flujo de agua. Esto también lo explicaremos en el mismo tutorial. Si sigues el tutorial paso a paso como está indicado en este video podrás obtener una animación como se muestra a continuación. Lo que vamos a hacer es copiar la carpeta Water Channel a nuestra carpeta de trabajo. Para ello ingresamos a tutoriales, dentro de tutoriales multifase, interfoan a la carpeta ras y aquí vamos a copiar Water Channel. Una vez que lo copies vamos a retornar a nuestra carpeta de trabajo y lo vamos a pegar. Luego ingresamos y como puedes observar aquí aparecen las tres carpetas que son necesarias para desarrollar cualquier simulación en OpenFOA. Nos referimos a la carpeta 0, constant y system. Vamos a ingresar primero a la carpeta 0 y vamos a dar un pequeño vistazo a los archivos. Ingresamos primero al archivo Alpha Water y como puedes observar es un número adimensional. En este caso Alpha Water representa la cantidad de agua que hay en mi dominio computacional. Alpha Water es un valor que varía entre 0 y 1. Cuando aparece el valor de 0 significa que no hay agua y cuando aparece el valor de 1 significa que todo está completo de agua ya que 1 para Alpha Water es 100%. En este caso en el campo interno aparece el valor de 0 lo cual significa que inicialmente en mi dominio computacional no hay agua. Caso contrario fuese si acá aparecería el valor de 1. Eso significaría que está completo de agua. Ya que no es el caso lo vamos a dejar por defecto. En la parte inferior aparecen las condiciones de frontera. En el caso Inlet como puedes observar aparece el valor de 1. Eso significa que por esa condición entrada únicamente va a ingresar solamente agua ya que uno representa el 100%. Si este valor fuese 0 entonces no ingresaría agua y por defecto ingresaría el otro fluido que sería aire. Ya que no es el caso también lo vamos a dejar por defecto. En las demás condiciones de frontera como OLED y Atmosphere que está en contacto con el medio ambiente aparece el valor de 0. Eso significa que por esas zonas no hay ingresos de agua. Voy a cerrar y ahora nos dirigimos al archivo de velocidad U. Lo voy a abrir y en este caso en las condiciones de frontera observamos que Inlet ha cambiado su tipo. Aparece tipo FlowRide Inlet Velocity y en la parte inferior aparece Volumetric FlowRide Constant. Eso significa que la velocidad se ha convertido en caudal. Ya que es igual a ese caudal es igual a 50 metros cúbicos por segundo de manera constante. ¿Y en qué eje afecta este caudal? Aquí está. Es afectada solamente en el eje X. En el caso de Atmosphere y OLED aparece el valor de 0 con lo cual no tendrá ninguna implicancia para esta simulación solo en la zona de la entrada. Voy a cerrar y ahora nos dirigimos al archivo de la presión. Para el caso de Atmosphere tenemos una presión igual 0 y en la parte inferior aparece entre comillas un asterisco. Esto representa que para el resto de condiciones de frontera también es igual a 0. Voy a cerrar este archivo y por último podrás observar K, NUT y Omega que son valores parte del modelo de turbulencia que voy a utilizar. ¿Y cuál es ese modelo de turbulencia? En este caso el modelo de turbulencia es K Omega SST. Vamos a abrir acá una pequeña página web. Te dejo el enlace en la descripción para que lo revises con mayor detenimiento. En este caso es K Omega SST o Share Stress Transport. Y como puedes ver aquí K viene a ser la energía cinética que es dato de la plantilla de OpenFuang. Este W viene a ser Omega que viene a ser el ratio de disipación que también es dato de la plantilla. Y por último aquí en esta zona puedes ver la viscosidad cinemática turbulenta que es hallada con todos estos valores o constantes. Y de donde se haya aquí puedes ver esos coeficientes los cuales tienes que reemplazar en esta ecuación. Con este modelo matemático es que se calcula la turbulencia para este caso y ello por ende definirá el comportamiento de mi simulación. Voy a minimizar y regreso a mi carpeta de trabajo. Ahora nos dirigimos a la carpeta constant. Vamos a abrir y en este caso como es un modelo de superficie libre va a ser afectada necesariamente por la gravedad que es el archivo G. Como puedes observar las dimensiones son en metros sobre segundo cuadrado y la gravedad es igual a 9.81 negativo en el eje Z. Voy a cerrar y me dirijo a Momentum Transport. Dentro de Momentum Transport puedo observar el modelo turbulencia que es K-Omega SST que pertenece a la familia de modelos RAS. Luego me dirijo a Transport Properties y aquí puedes observar las fases de los materiales que utilizaré en la simulación. En este caso son agua y aire. Para agua es un fluido newtoniano, la viscosidad cinemática es 1 por 10 a la menos 6 y la densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Mientras que para el caso del aire también es un fluido newtoniano, la viscosidad cinemática viene a ser 1.48 por 10 a la menos 5 y la densidad es igual a 1. En la última línea aparece sigma que representa la tensión superficial y para este caso es 0.07 a condiciones atmosféricas. Recuerda que si tú quieres ser más exacto en el proyecto que estés desarrollando puedes cambiar estos valores según se acomode lo que deseas realizar. Voy a cerrar y ahora me dirijo a la carpeta System. Dentro de la carpeta System tenemos el archivo PlugMesh el cual me indica la creación de la geometría y el mallado. Si quieres saber más acerca de esto te invito a que revises el tutorial Cavity donde explicamos con mayor detenimiento. En este caso con estos vértices se forma un dominio computacional el cual será el dominio que voy a simular. Aquí se forman los bloques y el mallado se indica en esta zona. Por ejemplo para el primer bloque tenemos 20 elementos de malla en el eje X, 5 en el eje Y y 20 elementos en el eje Z. De igual forma con esos vértices que hemos visto al inicio se forman las condiciones de frontera Inlet, Walls, Owlet y Atmosphere. Voy a cerrar y ahora me dirijo a CTRL-DIC. En CTRL-DIC se especifica cuál es el solver que voy a utilizar, en este caso es Interfoam. Esta es una simulación transitoria por lo cual tenemos un tiempo inicial de 0, un tiempo final de 200 segundos y un paso de tiempo o delta de tiempo de 0.1 segundos. Hablamos sobre estos términos en el vídeo previo que también te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Los demás valores los vamos a dejar por defecto. Voy a cerrar y ahora me dirijo a SetFills. Voy a abrir clic derecho y lo abro con Notepad. En este caso nos dice que el valor de AlphaWater que vimos en la carpeta 0 es igual a 0, es decir que en mi dominio computacional todo está lleno de aire, nada de agua. Excepto, aquí aparece la región, aparece esta definición. Aquí aparecen dos puntos que si yo los coloco tridimensionalmente y junto a esos puntos respetando el plano X, Y y Z, voy a formar una pequeña caja. Por esa razón aquí aparece BoxToCell, es decir con estos puntos yo formo una caja. Esa caja dice que va a tener un AlphaWater igual a 1, es decir que mientras todo el dominio tiene AlphaWater igual a 0, excepto para la zona que se encuentra dentro de esta caja, es decir es una intersección entre el dominio computacional y esta caja de aquí, con lo cual me indica aquí claramente que para esta zona el AlphaWater será igual a 1 o 100%, es decir que en esta zona solamente habrá agua y en el resto será aire. Esa es una condición inicial para poder iniciar la simulación. De esto también lo explicamos con más detalle en el tutorial Dumb Break. Voy a cerrar y ahora aparecen aquí tres archivos ExtrudeMeshDig. Voy a ingresar al primer archivo, lo voy a abrir y en este caso lo que quiere decir ExtrudeMesh es una extrucción de la malla. Para este caso esa extrucción de la malla es de forma lineal, se van a crear 40 nuevas capas o 40 elementos de malla de manera constante ya que el ratio de expansión es igual a 1, es decir a partir de la salida aquí dice outlet, a partir del outlet que está definida como condición de frontera se va a extruir solamente ese outlet como puedes ver en la figura 40 elementos de malla de manera constante. ¿Y cuál es la dirección con la cual se va a extruir? Aquí aparece, esa dirección viene a ser 1 en el eje X menos 0.2 en el eje Y menos 0.03 en el eje Z. Asimismo el espesor que va a tener va a ser igual a 40 metros. Esa va a ser la primera extrucción a partir del outlet o salida. Luego de haber hecho esa extrucción lo que va a hacer el programa es generar una nueva extrucción ya con la nueva zona de salida. En este caso se van a crear 60 nuevos elementos de forma constante ya que el ExpressionRatio es igual a 1 y la dirección va a variar ligeramente. Ahora va a ser el valor de 1 en el eje X, 0.2 en el eje Y y 0.02 en el eje Z. ¿Y cuál va a ser el espesor? Va a ser de 60 metros. Lo mismo con ExtrudeMeshDict2. Voy a abrir y en este caso también luego de la segunda instrucción se va a crear una nueva zona outlet y a partir de esa zona outlet se va a extruir con estas condiciones que ya explicamos recientemente. Entonces esta es una forma de cómo generar elementos de maya o maya rápidamente sin variar mi archivo principal que es BlockMesh. Voy a cerrar y ahora sí voy a dirigirme al terminal. Muy bien, dentro del terminal como ya sabemos vamos a ir directo a la carpeta Water Channel. Para eso colocamos CD espacio, signo de dólar, foan, guión bajo, run, slash y aquí vamos a colocar Water Channel. Utilizamos el comando lista para ver cuál es el contenido que coincide justamente con lo que estamos viendo aquí y lo que vamos a hacer a continuación es generar la maya. Para ello utilizamos BlockMesh. Una vez que se ha generado la maya vamos a abrir para view con el comando para foan para poder visualizar. Aquí le damos en aplicar y donde dice surface vamos a cambiar por surface with edge. Como puedes apreciar este viene a ser el dominio computacional que se ha definido en BlockMeshDip. A partir de aquí nosotros vamos a extruir la zona de salida que viene a ser esta zona de acá, esta pequeña cara. La vamos a extruir con las indicaciones que se han generado. Vamos a cerrar. Voy a dirigirme a la carpeta System y aquí voy a escribir ExtrudeMeshDick. Recuerda que siempre tienes que respetar las mayúsculas y minúsculas. Para el terminal solamente es necesario colocar ExtrudeMesh. Le doy Enter y ahora voy a ingresar a para view para observar la modificación que se ha generado. Le doy en aplicar y como puedes ver a partir de la zona de salida que había sido definida en BlockMesh se ha extruido la maya. Voy a cambiar acá surface por surface with edges y con ello puedes ver que se han creado 40 nuevos elementos y estos 40 nuevos elementos que se han creado a partir de la salida tienen la misma dimensión o el mismo tamaño ya que el Expation Ratio es igual a 1. Y observa también que la dirección en la cual se ha extruido depende de lo que se definió en el archivo ExtrudeMeshDick. Muy bien, esa es la primera instrucción. En total son tres instrucciones, nos faltan dos. Vamos a continuar. Voy a cerrar y en este caso voy a ir por la segunda instrucción que viene a ser ExtrudeMeshDick.1 Antes de hacer esa modificación lo que voy a hacer es presionar ExtrudeMeshDick. F2 y aquí voy a colocar punto cero al final. Ahora me dirijo a ExtrudeMeshDick.1 F2 y voy a borrar 1 y punto. Aquí me aparece el mensaje desea cambiar nombre, le coloco que sí. ¿Por qué hago esto? Pues lo hago porque en OpenFoan solo me reconoce ExtrudeMesh. Es decir, yo tengo que cambiar los nombres para evitar cualquier error ya que no puedo definir como punto 1, punto cero o punto 2. Entonces repito el mismo comando. Voy a colocar ExtrudeMesh, coloco Enter y nuevamente voy a ingresar a Parabit. Como puedes observar se ha creado una nueva instrucción, esta vez es en otra dirección que estaba definida en ExtrudeMeshDick.1. Voy a cambiar acá Surface por SurfaceWithEdges y con ello veo esa modificación. En este caso fueron 40 metros, ahora son 60 metros y como puedes ver el tamaño de las mallas se mantiene constante ya que el SpeditionRadio era igual a 1. Vamos a ir por la última instrucción ya que son 3 zonas. Voy a cerrar y aquí voy a repetir el proceso. A este ExtrudeMeshDick y voy a colocar el nombre que tenía inicialmente, que era punto 1. Ahora me dijo ExtrudeMeshDick2, F2, borro el 2 y el punto, digo que sí para que cambie el nombre y con ello repito el comando ExtrudeMesh. Le doy en Enter e ingreso nuevamente a Parabit. Doy aquí en Aplicar y con ello tenemos las tres extrusiones de esta simulación. Ahora ya estamos listos para iniciar la simulación. Vamos a cerrar, pero antes debemos definir SetFills. Como mencionamos anteriormente, SetFills hay una zona la cual va a ser definida como zona que va a contener agua. Para ello colocamos aquí SetFills. Le doy Enter. Una vez que he colocado este valor dentro de todo ese dominio computacional con las tres instrucciones, en toda esta zona que está definida acá, que coincide con BoxToCell, va a haber agua y en el resto del dominio computacional será aire. Luego de hacer eso, simplemente me queda ejecutar con el SolverInterFoA, que es el Solver para simulaciones de superficie libre o simulaciones hidráulicas. Le doy Enter y con ello solo me queda esperar. Observa que dentro de la carpeta Water Channel se están creando pasos de tiempo, o se están guardando pasos de tiempo, cada 5 segundos. Luego de unos minutos, la simulación habrá concluido hasta llegar al tiempo de 200 segundos. En total, esta simulación ha concluido en 154 segundos. Aquí tenemos los pasos de tiempo que se han guardado hasta llegar al tiempo 200. Ahora para ver los resultados, vamos a ingresar a Paraview utilizando el comando ParaFoA. Le damos en Aplicar y aquí donde dice Presión vamos a cambiar por AlphaWater para ver la cantidad de agua que está circulando en mi dominio computacional. Aquí le vamos a dar en Play y esto rojo representaría el agua, mientras que lo azul representaría la zona de aire. Si lo vemos así, de manera visual, no es tan nítido, pero tenemos otra opción de cómo visualizar solamente la zona que es agua. Para ello nos dirigimos aquí a la pestaña Filtros, Alfabético, y acá vamos a buscar Isovolumen. Le damos clic acá y en Isovolumen vamos a Aplicar. En este caso vamos a cambiar la presión por AlphaWater y acá donde dice Coloring o el color vamos a cambiar eso por Velocidad. Selecciona U. Le damos a Aplicar nuevamente y acá en AlphaWater aparece un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo para este caso tiene que ser 0.5 y el valor máximo tiene que ser 1, ya que yo te dije que AlphaWater varía de 0 a 1. Pero en este caso, para simulaciones de superficie libre, el agua tiene que variar a partir de 0.5 hacia arriba. Le damos en Aplicar y con ello ves que se observa toda la zona de la superficie libre. Sin embargo aquí en la zona inicial podemos ver que hay como una especie de hueco y eso es no por un error en la simulación sino por un tema de visualización. Para corregir esto simplemente tenemos que ampliar el valor máximo del AlphaWater. Voy a cambiar acá a 1.4, le doy Enter y Aplicar. Y con ello se corrige esta zona de aquí. Si tú quieres visualizarlo de otro modo o con otros colores, lo puedes hacer cambiando en esta zona de aquí, Choose Preset y vamos a cambiar por Raymond Uniform que es el más conocido en simulaciones CFD. Vamos a repetir la simulación, le damos de nuevo Play y con ello puedes observar como el fluido del agua está circulando por este pequeño canal que hemos creado. De esta manera se desarrollan simulaciones hidráulicas. En el siguiente video te enseñaré cómo generar un video para que lo puedas compartir con tus amigos o subir a alguna plataforma. Si este video te resultó útil, por favor compártelo con tus amigos y colegas. Y si tienes cualquier duda o consulta, recuerda que lo puedes hacer en los comentarios. Saludos a todos.